¡Tíos! Muy buenas a todos Soy Sori Y estamos en una partida, como veis, en Valle La voy a comentar en el mismo momento En el que lo estoy jugando Hace mucho que no hago esto, así que Espero que me salga una buena partida Estamos con el clan Noob, ¿vale? Y pues un poco gente random Vamos a irnos a esta parte Aunque siempre me sale fatal Porque da muchos problemas Esta parte izquierda siempre me caen Shock Trains Zeus Me hacen polvo, en serio Pero bueno, vamos a intentarlo Y voy a aprovechar para Ya anunciar Que va a haber un sorteo, ¿vale? Un sorteo de los 50.000 suscriptores En el cual voy a sortear Mucho oro En este caso van a ser 50.000 de oro Para las dos plataformas, o sea, tanto Zeus como Android Y va a ser muy divertido, tíos Ya veréis Los premios se van a dar En cantidades, no sé si de 1.000 o de 2.500 Déjamelo en los comentarios Para hacerme yo una idea de que os gusta más Y luego también voy a sortear 5 Haechis Y 10 Envers Está bastante bien O sea, los premios son bastante tochos Y bueno, esto es Tanto gracias a mí Que yo también voy a aportar oro Como Apixonic Que pues me ha querido ayudar A la hora del sorteo Porque si no, no sería posible Entonces Gracias a ellos Y luego Deciros a vosotros Pues que posiblemente El mismo Vídeo del sorteo Pueda Igual contener algo más ¿Vale? Para sortear No lo sé seguro Eso ya es Si os veo Que estáis animados Y tal Pues lo haremos Y poco más Vamos a estar comentando La partida En sí Porque No quiero Jugar muy mal Uf, este salto Ha sido un poquito Un poquitito Solo peligroso Vale, de momento Caen dos Dos bajitas Van a reaparecer en centro Y me van a hacer El culo un 8 Pero bueno No pasa nada De momento no salen Ahora salen Pero van a matar ya Uf, ya te digo Los griffins La verdad es que Aguantan bastante bien Todo el tema de De la era esta De los das, eh O sea La verdad Van bastante bien Vamos a saltar No vaya a ser Que me quiten Toda la vida Con tres robos De los cojones Que hay ahí Mareando Que son unos mareados Vamos a intentar Aquí bajar Toda la vida Que podamos Ahí está No estamos bajando mucho Total Pankum Hijo de mierda Que casi me mata Yo flipo Juego en serio O sea De verdad que soy Manquísimo Si juego ya hablo Pero manco Que flipas De verdad O sea Nunca he conocido Una persona tan manca Como yo A la hora de comentar O sea Yo no sé El vegeta Como cojones Hace eso Tío De verdad O sea Orgulloso tendría que estar Ese chaval De como comenta A la vez que juega Me va a matar Vale Ponemos a centro Y vamos a sacar El segundo griffin Tú Te estás pasando ya Te estás pasando Así que Para tu casa Luego Cuidado con ese Con el del clan even A ver A ver Me da miedito Me da miedito Mira como me baja en vida En plan Porque me bato a golpes Yo no sé como me va tan mal La conexión O sea El otro día me puse en un comentario En plan De sorry loco O sea La conexión en África Va mejor que la de tu router Y es verdad Tíos Es verdad O sea Es verdad Es que las cosas como son En serio O sea Me aparece una X Estoy a escasos centímetros del router Mira Ni le doy al griffin ese ¿Sabes? Es que yo alucino Dios En serio Me va tan mal ¿Por qué me va tan mal? Yo flipo Vale Hay mucho escudo Por lo tanto Va a ser buena idea Sacar esto Y empezar a repartirle a la gente A repartirle A la peñita Loki Venga los golpes Vale A que no le damos Este está muy cerca Y tiene escudo Ahora sí Ahora sí te damos Al de clan Even Vale Jeje Bueno la partida Va bien Va bien Va bien Baviera A ver Vamos a intentar Entrar aquí dentro Perfecto 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 Ahora vamos para atrás Ole Ole No hemos ayudado nada Bingo Bingo Oh mierda Cago en el chino De los cojones Ya solo me queda un robot Es que yo flipo Nano O sea me revientan Siempre el primero Soy tomanco A ver Y ahora que hacemos Darle a ese A ver Se asomará Si es que la partida Se va a acabar ya No da tiempo a nada Tíos Vamos Lo mato Si 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 Hostia pues aún así He hecho bastante Me había parecido hacer menos Bueno Bastante bien Este Vamos Perfecto El último Pues eso tíos Sorteo vale Decidme en comentarios Si preferís Premios de 1000 O de 2500 de oro Abajo Y bueno Lo más votado Será lo que elija Será esta misma semana Así que nada Uy Que empieza ya Nos vemos Chao Sao Sao Vamos Pasó La